Sí, yo lo sé. Alguna vez tú te has tomado la presión arterial y tal vez esta de aquí te ha salido elevada. Tú te pones a pensar, ¿será que soy hipertenso acaso? ¿Me la habré tomado bien? O no, sí, yo creo que sí, porque mis papás y mis hermanos son hipertensos, ya me tocaba. Estas son algunas de las muchas dudas comunes que me encuentro en el día a día en la consulta y que muchos me preguntan. Y yo, el Dr. Ricardo Freyle, cardiólogo clínico, te voy a traer las respuestas interesantes para que tú sepas qué hacer en esos momentos. Si quieres descubrirlas y otros datos que no sabías, quédate hasta el final del video. ¡Vamos! ¿Y por qué es la importancia de estudiar la presión arterial? Debido a que es una de las causas más comunes, de las cuales se pueden dañar los riñones llegando a insuficiencia renal, que falle el corazón con insuficiencia cardíaca o infartos, o que dé accidentes cereos vasculares. Y dicen las estadísticas que más o menos para el 2050, uno de cada dos que me están viendo pueden llegar a ser hipertensos. Lo cual es una advertencia importante que nos hace pensar qué deberíamos hacer ya desde ahora. Pero hablemos qué es la presión arterial. Y la presión arterial se define como la fuerza con la cual la sangre es expulsada por el corazón. Esta de aquí golpea las arterias, genera una resistencia y con ello se distribuye por todas las ramas arteriales hasta nuestras células para llevar el oxígeno y nutrientes. Y de ahí nace la presión arterial sistólica y diastólica. Para que ustedes lo reconozcan, ustedes van a ver en sus equipos que dice cis y diás. Algunos le dicen la presión alta o la presión baja. Pero la presión sistólica va determinado mucho por esa fuerza que golpea nuestras arterias y que en ellas se distiende. Y la diastólica por esa capacidad de recogerse de nuevo después de distenderse y por cómo están esas paredes arteriales. Entendiendo esto, veremos que hay muchos factores también que la pueden modificar. Y hablemos un poco de ellos. Para que ustedes sepan, la presión arterial nunca está siempre en el mismo valor. Esta de aquí cambia durante el día a día. Y va a verse modificada por factores tan comunes como son estrés, ansiedad, falta de sueño, la ingesta de líquidos, mucho consumo de sal, bajo consumo de potasio, que comiences a subir de peso, tal vez que estés tomando algunos medicamentos que suban la presión arterial. Y esto de aquí es una de las causas más frecuentes por la cual a veces vemos la presión elevada, pero no necesariamente somos hipertensos. Y remediando eso, la podemos normalizar. Pero sí conocemos que existe ya la hipertensión primaria, la que viene mucho en la combinación de nuestra herencia, pero con lo que nosotros hacemos. ¿Y a qué me refiero? Que el hecho de tener padres hipertensos es más o menos como que me hayan instalado un switch en mis genes. Y este de aquí está en off. Pero si yo como mal, no busco hacer ejercicio, sedentarismo, fumo, tengo problemas de la diabetes o glucosa, resistencia a la insulina y muchas otras cosas, va a ser que en un momento yo lo ponga en on. Por eso no solo es de lo que mis padres me heredan, sino de mi comportamiento. Eso denominamos la epigenética. Ahora, en el 10% sí puede haber trastornos hormonales, medicamentos como mencioné, pueden haber trastornos en nuestras arterias, problemas renales. Son cosas, condiciones que a veces ocurren y es más común en personas muy jóvenes con presiones muy elevadas y que tengan alguna otra manifestación sintomática. Hablando de síntomas, ¿es verdad que trae síntomas o no? Y la respuesta a esto es que no. La mayor parte es que la presión arterial es el enemigo silencioso, el asesino silencioso. No da ni un síntoma. He visto personas que tienen 160, 100, 170 y andan ahí por la vida. Y muchos confunden, no es que me tiene que doler la cabeza, me tiene que sangrar la nariz, me tiene que estar el cuerpo muy caliente. Y la verdad que para llegar a esos puntos, la presión debe estar muy, muy alta. Más allá de 180, 110. Pero por lo general, por debajo de esto, no hay síntomas claros. Y es por eso que la prevención y la toma de presión al menos una vez, al mes o cada tres meses, te va a permitir detectar y darte cuenta si de tus valores normales que manejas, se te está comenzando a elevar. Y llegó hora del momento cultural. ¿Sabían ustedes que uno de los errores más frecuentes que presentamos al tomar la presión arterial y que no solo a ustedes, sino le pasa también al personal de salud, médicos y enfermeros? Y eso recientemente demostrado en un estudio en la clínica Mayo, se ha visto que el optar por un brazalete, esto sí, de una circunferencia inadecuada, y cuando uno se lo pone, este de aquí es muy flojo, hace que la presión salga más baja de lo que realmente tienes. O por ejemplo, muy apretado, puede hacer que la suba más. Y con eso llegar a diagnósticos inadecuados o cambiar el tratamiento innecesariamente. Por eso, mi recomendación es, cuando compren un tensiómetro validado, vean siempre aquí que les marca la circunferencia del brazo. Por ejemplo, aquí dice de 22 a 42 centímetros. Y si su brazo está en eso, es adecuado. Esos son talla medium, talla large, pero fíjense en los centímetros y con ello elegir un buen brazalete, así evitando correr innecesariamente. Y un momento, ¿sabes que tú puedes ayudar de dos formas? Una, tal vez donando al canal en un super gracias, uniéndote, siendo parte de los miembros, o más importante, compartiendo esta información. Así ayudas a muchos, con un simple me gusta, suscribirte, activar las notificaciones, este canal crece y beneficiamos a otros que necesitan saber sobre su salud. Ahora, ¿qué hago ya? Me salió elevada, me tomé bien la presión. Y por cierto, si no sabes cómo tomarte bien la presión arterial, date y chequea este video de toma adecuada de la presión arterial. Uno de los más vistos del canal, para que sepas cómo hacerlo bien. Si ya te sale elevada, ya tú has controlado, y una recomendación que yo les digo es que utilicen aplicaciones, pueden hacerlo manual, pero las aplicaciones, lo interesante, pueden poner ahí varias de controlar tu presión, es que te llevan una curva, una estadística, para que si tú te estás tomando la presión de forma periódica, te vas a dar cuenta que la curva se ve más alta del promedio, y ahí tú te tienes que plantear, ¿sería acaso hipertenso? Y el primer paso en ese punto es que si tú ya te estás tomando bien la presión arterial, y sí, efectivamente, esta sale elevada, y los valores de corte, para que ustedes tengan una idea, nos dicen que lo óptimo, lo ideal, ideal, es tener 120-80, pero, por lo menos, por debajo, de 130, 135, 80-85, por debajo de ello, ok, pero ya si estamos bordeando esos valores, o, peor aún, se están pasando, se nos debe prender una alarma, de que tal vez, sí, efectivamente, yo ya me estoy haciendo hipertenso, pero, tranquilo, no significa directamente que el ser hipertenso es igual a tomar pastillas, eso es erróneo, yo siempre discuto esto con mis colegas, ya que muchas veces dicen, no, es ya medicación, tranquilo, y yo les explico esto a ustedes, si yo recién estoy presentando valores de presión arterial elevada, no tengo daño de algún órgano, obviamente, esto se debe hacer en una evaluación clínica de especialidad, donde te tomen bien la presión, donde te hagan un electrocardiograma para ver si no hay hipertrofia, o un ecocardiograma del corazón, para ver si no está grueso, eso se llama daño de órgano diana, que la presión ya está haciendo daño, que te vean un fondo de ojo, tal vez, y vean problemas en la retina, en las arterias retinianas, que tal vez haya tenido un accidente isquémico transitorio, una parálisis transitoria del cuerpo, que mis riñones estén eliminando proteínas, o que tenga la creatinina elevada, son algunos de estos signos que me indican que ya esa presión no es reciente, sino que ha pasado mucho tiempo silenciosa, y me está dañando los órganos, y ya debería inmediatamente bajarla, porque me está haciendo daño, y debo buscar la medicación para rápidamente estabilizarla. Ahora, si no está ocurriendo eso, o también tengo una crisis hipertensiva, presión por encima de 180, 120, daños de órgano, estoy en la emergencia, si no es ni una de esas cosas, y solo se está comenzando a elevar, estoy pasando el umbral, lo ideal primero, es plantearse cambios del estilo de vida, mejorar mi peso, mejorar mi alimentación, retirar el cigarrillo, disminuir el consumo de alcohol, y son todas estas medidas que yo te recomiendo acá, para que sepas cómo controlar tu presión arterial, error tras cámaras, sin pastillas, cuando tú ya haces eso, y aún así, por el menos un periodo de tres meses, mencionan las grías de práctica clínica, y tu presión sigue alta, ahí es donde nosotros consideramos integrar un tratamiento adecuado, para lograr los objetivos, de mantener esa presión baja, porque recuerda, que algunos dicen, no, la verdad que yo voy con esta medicación, o tal vez con estas indicaciones, o con estos suplementos, y mi presión, me sale 140, pero la verdad que no siento nada, ¿qué está pasando? Que esa presión, con el paso de los meses, está dañando tus riñones, está dañando tu cerebro, está dañando tu corazón, y no esperes llegar tan tarde, para comenzar a decir, no, no, ahora sí voy a mejorarla, porque a veces, cuando el daño ya está hecho, es difícil la reversión, con eso, ustedes se van a dar cuenta, que la hipertensión arterial, con una prevención temprana, con una buena toma, yo puedo aplicar medidas claras, para tenerla normal, y si yo la normalizo, voy a ir igual, que una persona que no es hipertensa, miren lo maravilloso, de tomar actitudes tempranas, en nuestra salud, y una cosa, que no les recomiendo que hagan, es, si yo, tengo, la presión arterial alta, no estoy seguro, si me la he tomado bien, coger y tomarme una pastilla, de la presión, así nomás, no hagan eso, porque puede ser, tal vez que tenías estrés, preocupación, dolor, te la tomaste, de forma inadecuada, y te tomas la pastilla, de la presión, comienza a bajar la presión, tú te la tomas, y dices, ah bien, me está bajando, pero ya cuando te relajas, y sales, ese fenómeno, que te llevó a subir, transitoriamente, tu presión arterial, se te baja, y ahí te vas a sentir mal, mareo, visión borrosa, sudoroso, pálido, y la medicación, se queda en el cuerpo, y ahí no hay como sacarla, por lo tanto, cuando tengan la presión elevada, primero relájense, cálmense, descansen un poquito, y después de unas dos horas, o una hora al menos, tómensela de nuevo, y si está bajando, muy bien, saben que es por factores externos, pero si no está bajando, o peor aún, pasa de los umbrales, que yo le dije, ahí se inmediatamente, acudan tal vez a emergencia, o a su médico de confianza, para saber, qué deben hacer, les pregunto a ustedes, qué han hecho, cuando se han encontrado, con la presión alta, han salido corriendo, se han tomado una pastilla, qué cosas se les ocurre a veces, o han visto en las redes sociales, y qué cosas tú has aprendido aquí, que puedes mejorar, para el cuidado de tu presión arterial, déjamelo en la zona de comentarios, para compartirlos con otros, y que también a ellos, les ayude tu experiencia, ¿Quieres otro video interesante? que este video, te haya ayudado bastante, en una condición tan común, como es la presión arterial, no te debes olvidar, que esto, es lo que tu corazón, necesita.